Hola que tal gente, bienvenidos al análisis del capítulo número 69 de Dragon Ball Super y como dije la semana pasada, son episodios de relleno puramente de comedia así que más que análisis voy a opinar sobre el episodio primero que nada el opening me pareció bastante genial, tan genial que... o sea tuvimos dos openings en un capítulo, el opening de Dragon Ball Super de siempre y el opening de Aralé y pues me recordó tanto esta canción que fue inevitable ir a ver el opening de la serie de Aralé del Dr. Slum en latino porque hace mucho que no he escuchado esta canción y la verdad pues fue inevitable como pasarme a ver casi inmediatamente el opening de Aralé para recordar la letra y todo eso y bastante genial estuvo esa parte y bueno vamos a tocar la trama así por encima del capítulo que básicamente trata de que van a hacer una entrega de premios donde... premios de científicos a científicos donde están invitados Mr. Satan, Bulma y pues el Dr. Slumno, el Dr. Senbei y según contrata a Mr. Satan a Goku de guardaespaldas y vemos ahí a Goku con gel en el pelo que no le dura mucho el gel tampoco, se rápido pierde ese peinado con los pelos alborotados esos de Goku y se aburre de ese trabajo y se va por más que Milk trata de obligarlo a trabajar pues Goku se aburre pues no aguanta ese estilo de vida y lo comprendo bastante porque a mí me pasa algo parecido en ese tipo de situaciones y bueno ya el Dr. Slumno gana el premio con un invento bastante bueno que es una máquina de crear deseos que como vemos es casi tan poderoso como las esferas del dragón apareciendo cosas materiales que se desean y de repente aparecen ahí para pues entorpecer el evento un fantasma que según es el rival del Dr. Slumno pero que se había muerto y regresó en modo de fantasma no para fastidiar ahí y resulta que este pues científico rival del Dr. Slumno le da una sustancia a Arale para que le den ganas de jugar se ponga hiperactiva y se ponga a destruir ahí todo y pues Vegeta interviene y se pone a pelear contra Aralee y es derrotado y Vegeta dice que Aralee debe ser un personaje de comedia, de manga porque las leyes de la física no aplican con respecto a lo que hace y Vegeta le tumba la cabeza y Aralee dice que es un robot y da un golpe en la tierra y la parte recordemos que pues Aralee puede hacer ese tipo de cosas que según destruye la luna con una roca y puede partir la tierra de un solo golpe es como si pues es un personaje de comedia, las leyes de la física como dice Vegeta no aplican en ella y puede hacer básicamente lo que sea por eso eso de juzgar de que es más fuerte que ellos pues puede ser verdad voy a hacer una reflexión al final sobre esto pero para continuar con la trama pues ya Aralee derrota a Vegeta y ya no entra Goku ahí a la acción y ya por fin con el cabezazo que le da Aralee a Vegeta que por cierto es todo muy bueno porque a Goku le recordó el cabezazo y ya se acordó de ella y Aralee también se acordó de Goku ya se recuerdan ambos de hace cuantos años que no se veían y ya Goku se transforma en Super Saiyan Blue ¿no? para pelear contra Aralee supuestamente lo que veo aquí es que por ejemplo el Super Saiyan Blue lo usan como adorno ¿no? por ejemplo si hicieran un crossover de nuevo entre Naruto o Luffy o cualquiera de estos personajes de la Shonen Jump pues pondrían a Goku en Super Saiyan Blue aunque obviamente para enfrentarse a ellos de alguna manera aunque sea cómica no requiera para nada esta transformación sabemos que Goku puede derrotarlos en estado base a cualquiera de ellos pero creo que lo meten nomás por como visual ¿no? como algo que llame la atención así que pues esto no se debe juzgar para nada como digo es meramente cómico y pues ahí están Goku ¿no? y Aralee lanzándose energía y Goku ahí la tiene difícil ¿no? porque Aralee va a lanzar esa misma energía pero 100 veces más fuerte en eso Bulma intenta llamar a Bills pero no le hace caso pero crean una comida ahí que llama la atención de Bills y llega rápidamente ¿no? a pesar de la seriedad que siempre le dan a Bills incluso en las partes de comedia en este caso le dieron seriedad a la aparición de Bills sin embargo pues vemos que no es tan serio desde que vemos que Whis llega en un instante ¿no? porque sabemos que Whis no puede llegar tan rápido no puede viajar tan rápido desde el planeta de Bills tarda media hora y por más rápido que quiera no puede ir más rápido entonces aquí ya vemos ¿no? que toda la trama gira en torno a pues la comedia y cosas absurdas y así pues se debe tomar de juego sobra decirlo ¿no? esta es la parte más interesante del capítulo en cuanto a pues sí a interesante así que la vi dije oye está interesante me puso a pensar porque Bills desintegra al fantasma este como derrotó a Zamas en la técnica esta de Hakai de destruir que pues dice Whis que no importa que sea fantasma o no o puede destruirlo de todas formas es decir desintegra cualquier ser vivo y me pregunto ¿podrá desintegrar de esa misma manera a alguien inmortal? por ejemplo a Zamas ¿funcionará de la misma manera? yo me imagino que es lo suficientemente poderosa esa técnica como para lograr hacerlo contra alguien inmortal es lo que me quedé pensando espero que se aclare esto ¿no? en el manga porque en el anime pues ya pasó así que ojalá en el manga pudieran decir esto si Bills realmente es capaz de desintegrar a alguien inmortal estaría interesante saberlo y bueno ya Bills pues se enfada a Ino y amenaza con destruir a Aralee pero en eso le cae mala comida y se queja y le dice a Whis que ya se vayan y ya se van y bueno a Aralee ya se le pasa el efecto y ya se arreglan ahí ya todo en paz y ya se despiden de ella y pues básicamente se acaba el capítulo ¿no? vemos a Vegeta colgado en una rama de un árbol ahí y diciendo que ya no se va a volver a enfrentar a un personaje de comedia ¿no? porque lo pusieron en ridículo pero estuvo cómico la verdad ver a Vegeta y a Aralee peleando cuando Vicky iban a pelear realmente si se me hizo bastante gracioso y bueno Vegeta siendo ahí humillado ¿no? por Aralee y ya en el próximo capítulo podemos ver que pues van a jugar al béisbol ahí con Champa vemos al equipo del universo 6 a Magueta, al Botamo y al Kiave obviamente no van a meter a Hit porque esto es una parte cómica totalmente no van a meter a... y menos si piensan meterlo como algo muy serio como villano o algo así en la próxima saga así que obviamente no creo que metan a Hit no lo viene el avance pero sería ilógico que lo metieran como que perdería seriedad en la próxima saga y también podemos ver ahí a Goku como dije transformándose en Super Saiyajin Blue por cualquier cosa hasta para jugar al béisbol como digo puro para hacerlo llamativo y también vemos a Yamcha con ese look de Dragon Ball Z ¿no? de la saga de los Saiyajin bastante viejo ese look pero bueno ahí lo trae otra vez ¿no? parece que rejuveneció porque si se le nota la diferencia como se le veía en Z y eso que ha pasado un poco más de tiempo pero se ve igual ¿no? el buen Yamcha y bueno como conclusiones de este capítulo puedo decir que me gustó me gustó más que el anterior estuvo entretenido porque ver a Aralé después de tanto tiempo tengo como mil años que no veo Doctor Slam y hasta me dieron ganas de verlo con este capítulo porque hay muchas cosas que no recuerdo de Aralé pero pues básicamente todo es de comedia ¿no? todos esos seres inanimados como el sol que hablan y todas esas cosas y también como yo soy muy aficionado al doblaje en especial el latino pues me hizo recordar ¿no? varias voces antiguas como tal vez no sepa nada de esto pero bueno lo menciono como Mónica Estrada que tiene probablemente ya no la he escuchado hace muchos años que hacía la voz de Aralé la primera voz ya debe estar retirada yo creo pero bueno me puse a ver un capítulo así nomás por encima y escucharla pues me hace recordar muchas cosas ¿no? y ya también como conclusión también mencionar este personaje de Aralé del manga que es muy fuerte como digo es cómico pueden ponerla más fuerte que Goku y que Vegeta o que Bills o sea no hay ningún problema creo que la gente no debería molestarse si es que hay alguna gente que se moleste con esto de que si es más fuerte que Goku o no sé la verdad es que tanto ustedes como yo podemos crear un personaje más fuerte que Goku inventarlo o sea no se requiere nada de ciencia ya ven que se pelean mucho con eso de que Saitama le gana a Goku y demás solo necesitamos una hoja de papel y un lápiz o lo que sea para ponernos a escribir e inventar un personaje un personaje más fuerte que Goku pero de eso no se trata de lo que se trata es la finalidad del personaje si es un personaje cómico pues obviamente no como que no se toma en cuenta no como que no hay ningún problema o sea puede ser cualquiera pero si es serio lo que se debe valorar en un personaje así para su fuerza primero es el gran desarrollo que tenga el personaje un personaje como Goku tiene un desarrollo impresionante tiene una historia pues que nos ha cautivado a todos nosotros es por eso que es tan reconocido, tan popular y a veces que dicen que es sobrevalorado pero yo no lo creo así pero bueno se ha ganado ese afecto debido a su gran historia el desarrollo de la misma y su personalidad así que en realidad eso de que haya de que dicen que Goku es el más fuerte de todos los personajes pues sabemos que eso no es cierto pero lo que importa es que es uno de los mejores personajes desarrollados porque ha tenido explicación todo lo que ha hecho para desarrollar esa fuerza una gran historia desde niño hasta lo que es actualmente o hasta en lo que acabó en pues ya Dragon Ball GT que no es canon y demás pero todo lo que ha hecho ha sido con un muy buen desarrollo y eso es el valor del personaje así que si es más fuerte o no realmente eso no importa tanto como digo cualquiera de nosotros puede inventar un personaje más fuerte así que eso pues es como de niños no pelearse con eso es una reflexión que yo hago y no sé si ustedes la compartan pero bueno es algo que me hizo pensar al ver este capítulo y pues para finalizar ya creo que sería todo nada más me acordé de algo cuando vi a Trunks porque por alguna razón entro a YouTube y me salen como videos sugeridos y salen miniaturas la verdad no sé ni quiénes son estas personas pero salen capturas así de videos pues que hacen algunos youtubers me acuerdo que salían capturas de este Trunks con traje que por los dibujos parecía que estaba crecido y veía títulos como de que Trunks ha crecido se verá más grande no sé cosas así que luego al ver el capítulo y veo a Trunks igual de enano pienso como que la gente hace contenido no sé cómo decirlo o sea a final de cuentas hacer videos en YouTube es entretener pero a veces veo contenido como que se nota que ya no tiene ningún tema a tratar para hacer videos que que se ponen a hacer videos de cualquier tontería que ven aunque no haya ni fundamento ni nada para hacerlo no ni pero bueno en fin supongo que la gente ve estos videos pero o sea veo a Trunks igual de enano y me acuerdo de que la gente hacía videos hace una hace una semana hace cinco días de que Trunks había crecido o algunas cosas así que nada que ver pues se me hace una tontería pero bueno es cosa de ellos y pues de la gente que que ve estas cosas contenido vacío para mí o sea pero en fin cada quien a lo suyo y aquí pues vemos a Trunks igual de enano y igual creo que vemos Dragon Ball y vemos recordemos que Goku a esa edad se veía igual de enano creo que hasta que a Kira le convenga no va a ser a Trunks un poco más grande que ya debería empezar a ser un poco más grande porque recordemos que a los 14 años ya se veía bastante grandecito como en la saga del futuro y como que si se está tardando en hacerlo crecer a Trunks a ver si vemos que crece realmente para la próxima saga un poco o lo seguimos viendo igual pero por el momento sigue igual como como en Dragon Ball Z y bueno así que pues no pasó nada con estas supuestas teorías de que había crecido y demás o lo que se quieran inventarnos para sacar temas nuevos que pues que ni al caso en fin pues esto sería todo por este capítulo una pues opinión seria que que he tratado de hacer pero el capítulo si estuvo bastante gracioso y esperemos el próximo sea igual de entretenido no hay mucho no hay nada que tomar en cuenta como digo no nos deja nada analizar esto más que pequeñísimas cosas que pongo en duda si si realmente podrán pues tomarse como algo serio como esto de la técnica que desintegra Bills y esas cosas pequeñísimos datos que podemos pues ver y pensar que podría ser no canon pero algo pues que interesante de los capítulos esos de relleno que la verdad no podemos llevarnos nada más que risas y bueno en fin esto sería todo por este video si te gustó dale like suscríbete comenta comparte que te pareció el capítulo que esperas del siguiente lo que quieras comentar eso sería todo por este video y nos vemos para el próximo capítulo soy Dermido y nos vemos